Xbox va a lanzar próximamente un hardware nuevo Y vosotros diréis, madre de Dios, llevan dando pistas desde hace muchísimo tiempo Pero muchísimo, muchísimo tiempo Un hardware que se anunció oficialmente por Microsoft pero que aún no tiene fecha Y que parece que se han filtrado las fotos de un prototipo Hay medios de comunicación que lo están llamando la Xbox Stream Box Me parece un nombre un poco rimbombante No sé si será el nombre final Pero ojito, ojito porque se va a lanzar este nuevo dispositivo Como digo, como digo, tenemos que rememorarnos Remontarnos, mejor dicho, a junio o por ahí de este año En el E3 Xbox daba unas declaraciones en las que decía claramente lo que estáis leyendo en pantalla Xbox trabaja en dispositivos para jugar en streaming desde el televisor sin consola Hablaban que estaban desarrollando algo así como su propio Chromecast Ya sabéis, son dispositivos que se conectan al televisor por el HDMI Para poder instalar aplicaciones como Netflix, Disney Plus Y otro tipo de servicios streaming para poder disfrutar de ese tipo de cosas Pues decía que Xbox no solo que iba a llegar a la aplicación Game Pass oficialmente al Chromecast de Google No solo que también iban a sacar ya la aplicación en los televisores para el xCloud Todos pensando siempre en el xCloud en el streaming Sino que ellos iban a sacar su propio dongle Y bueno, medios como My Computer se han hecho eco de esta noticia que ha salido Y este sería un poco la captura de la filtración en un foro de internet americano De la Xbox Streambox que han dicho, ¿vale? Llevaría un HDMI, un puerto para RJ45 Un mini USB tipo C Luego también sería Bluetooth para conectar mando Y por supuesto aguantaría Wi-Fi también 5 GHz para dar la mayor calidad En el caso de que no tengamos un router cerca Ese sería el dispositivo Una especie de series mini S Se habla de que esta foto es un prototipo de enero Tengo más fotitos también aquí De esta cosita De esta Xbox Streambox Que la verdad es que parece muy, muy, me parece muy, muy cuca Aquí la tenéis en grande Veis que tiene también un USB frontal También tiene un botón para sincronizar Y tiene aquí un poco también el logotipo para encenderla, ¿no? No sé si las fotos son reales Ponerla en cuarentena Porque ya os digo que esto es un poco en plan Pues ya sabéis, ¿no? La típica noticia Leaks de foro Y ese tipo de cosas Pero realmente me parece una auténtica pasada Y realmente está confirmado De que si no este cacharro En breve va a salir uno similar Cuando termine, obviamente, la beta de XCloud Creo yo que será el lanzamiento Posiblemente hará un despliegue en Navidades Sería la bomba Imaginados un despliegue en Navidades De XCloud Ya finalizado con este dispositivo El Halo Infinite El Forza 5 también ahí Sería un despliegue total, ¿eh? Y yo pongo mi granito de arena Creo que posiblemente llegue en Navidad Si sea el frontal Esta sería la trasera del dispositivo Como he dicho Aquí estáis viendo HDMI RJ45 El mini USB Tipo C Que sería para Cargarlo posiblemente A la corriente Y tiene Bluetooth Y Wi-Fi Según la fuente Aquí tenéis las características Y la fuente Que ha sacado esto a la luz En el foro, ¿no? Están hablando aquí Que este diseño Que estáis viendo en pantalla Sería de principio de 2021 Actualmente Dice esta fuente Que luce Un poco diferente ¿Vale? Pero Que está Mira, casualmente No me lo había traducido Esa frase Casualmente pone aquí Lo que yo indicaba Que está Siendo preparado Para lanzarse A final del 2021 ¿Vale? Y que bueno Que simplemente Que sea conectado al televisor Y tener XCloud Y poder funcionar con él Sería como una Series X Una Series S Con un botón de encendido Y luego también pues Funcionaría con un mando De las Series X O de las Series S Con el mando de Xbox Actual que todos tenéis ¿Vale? Tiene Wi-Fi Aunque también tiene cable Como he indicado Y también soportaría pues Una multi Tiene un software básico Como el mismo que tiene XCloud Para hacer multis Es decir Para poder tener chat De voz ¿Vale? Luego también dicen Que tendría aplicaciones Como HBO Disney Plus Y otras cositas Para darle un toque De Smart TV Y que Microsoft Quiere que lo tengas En cualquier televisor O bien Este dispositivo O bien Lo que sería La aplicación Del Smart TV Que muchas Televisiones empiezan A tener en breve Así que no sé Que os parece chicos A mi me parece Una auténtica Una auténtica pasada Y yo creo Que esto va a ser ya El ataque total De Microsoft Para hacer Un año Increíble Y cerrarlo Por todo lo alto No solo ya Con Halo Infinite No solo ya Con Forza 5 No solo ya Con estos lanzamientos Que hemos tenido hace poco Como The Ashton O como Flight Simulator Sino también ya Un nuevo hardware Que cerraría el círculo Total Del despliegue De la marca Porque como hemos hablado Muchas veces aquí Xbox no es solo Una videoconsola Xbox es una Plataforma de juego Esa es la diferencia Con la estrategia Que tiene Sony O Nintendo Mientras que Las otras dos De soledad De consola ¿No? Pues defienden Un poco Ese modelo De consola Clásica Con videojuegos Clásicos Microsoft va Un paso más allá Y defiende Una plataforma En donde Un usuario con un PC Es un Xboxer Un usuario con un móvil Y con Game Pass Es un Xboxer Un usuario con una serie X O una serie S Es un Xboxer O un usuario con este dispositivo O con cualquier otro Que soporte X Cloud Es un Xboxer La estrategia Es muy diferente Y bueno Ya veremos El éxito o no De este tipo de dispositivos De este tipo de estrategia Pero lo que está claro Es que Microsoft Viene a por todas Viene a dar muy duro Y por supuestísimo Las navidades pasadas Fueron bastante nefastas En cuanto a títulos First party Por parte de Microsoft Pero estas navidades Vienen bastante potentes Se ha dado la vuelta A la tortilla Grandes títulos AAA Despliegue incluso De nuevo hardware Bueno, bueno, bueno Ya veremos Lo que ocurre Y lo que pasa Bueno, pues Aquí tenéis Como siempre Todo el enlace En la descripción De Amazon afiliado Todo el enlace De Aliexpress También por supuestísimo Toda esa forma De apoyar el canal Los directos en Twitch Que estamos de lunes a viernes Este vídeo Lo estoy grabando aquí En Twitch En directo Aunque es para YouTube Lo estoy grabando aquí En directo en Twitch Todos de lunes a viernes Estamos aquí en Twitch De 10 a 12 de la noche Pasaron Aquí tiene las redes sociales Y como siempre digo Nos vemos En el próximo viaje Hasta luego Adiós 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 Adiós